El mero mero, elegante que lo que es, la luna brilla, la villa alerta, siempre maría, nunca careta, a lo falso los rumpos intentan, y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo, y marín guanero, 24-7 sumando los ceros, los turros están puestos para el nuevo leo, y no aceptamos el titubeo, hoy salimos de paseo, pegamos con pistola al pariseo, la misma que traje para el video, tu lucha se moja la tanga cuando yo rapeo, sabes que yo siempre ando enredo para el tiroteo, hermano nunca titubeo, la verita escupe sola, elegante puso el fernet y yo la coca cola, elegante puso un tinto y yo puso un par de clonas, y ahora argentina está despues, el fiesta se está terminando el caretaje, por eso ando de gira por la calle, me río de todo esos personajes, no saben aquel traje, la virtud no está baje, lo hago con un par de modelos que me hacen masajes, y tranquilo y arriba, ay se loco ni los veo, con mi madre te juro que ni los veo, yo ando solo a mi no me quemen los pelos, que si tiran yo les tiro, y bienvenidos a mi juego a no llorar, solamente vine a facturar, pero sigo que yo lo podria fracturar, pobre soy ropero que le falta madurar, ilusionas a los stars, que lo viven pa basar. Sana brilla la villa lenta, siempre maria nunca careta, a los falsos los rompos intentan, si, eh, y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo, primero el guanero 247 sumando los ceros, los turros tan puestos para el roboleo, eh, y no aceptamos al titubeo porque estamos de paseo, primero el guanero 247 sumando los ceros, los turros tan puestos para el roboleo, elegante que le crees, eh, y no aceptamos al titubeo. Mi coro prende a la bobita Tengo a to' los locos moviéndolas pa' la villa Hay un col esencia y el barro en la zapatilla Todos mis panitas tampoco ando sin sotilla Y los tuyos andan regalao' Y yo ando regalao' Con los ojos colorao' Ando por la noche con un fil de arrebatao' Me miran descotao' porque estoy bien enfocao' En la calle la vereda pa' amarilla le va a matar Que esta llenda por ritmo con la clica Un pinto en mi pinta Moclan de la quinta no le dan respeto y siempre terrorita Mi rita me imitan mi pinta y mi tinta Lo pinchan si intentan volar en mi pinta La envidia me tira y los giles me miran Si caigo de teto y esta en la cabida Y a mi cari no le importa lo que vos tenés También la hacemos corta si vos lo querés La maría que me huela recién la fumé Ese es lo marmero mero con el que lo querés La rara BBC La reina «Rennyx» Gracias.